Gracias, gracias, Juan Carlos. Ay, chiquita. Es bien sincera porque me habla chile. Con público esta noche. ¿Alguien que trae una cámara cuando ahora lo vea? ¿Alguien? ¿Un caballero que tal? Ahí está, que es pendiente. Ah, él, él, saluda al público. ¿Qué es eso? Eso es el público. ¿Qué es eso? Saluda de arriba a los que nos han ido a todos. Muchas gracias. Me saluda, cabrón. Muchísimas gracias. Mexicali, a los que están hasta allá arriba, muchísimas gracias también. ¿A ustedes, a quién besan? Sólo quiero, no, no. Ah, pero ¿cómo está fuera? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Ah, esas misélias, las tomas fotos! Están bien rompeando lo que dicen acá. ¿Qué chiquita está eso? ¿Qué les he dicho? Buenas noches. Oye, mi raindas. Con un mes chico, con un sus odio. Acción de la semana, porque están en la semana. Buenas noches. ¡Para los buenas noches! ¡Buenos! ¡Gracias! Buenas noches. Gracias señor, estamos jugando a POTO AL ÚLTIMO QUE LLEGUE Antes de continuar con el show, si me gustaría pedirle a todos ustedes por el retraso pero bueno, así nació este cabrón Oye, a mi me comentaron, fíjense un poquito mas cerro del monitor me comentaron que vinieron con los compañeros de guerra de chiches y que paso un buen comediate de aquí, me quitaron un buen cabrón Vino! Si esta aquí, que hay una vez pasa y que hay una vez me pasa oye, que hay una vez me pasa oye, veanme yo, eso fue si esta chino pero no es que los de guerra son un penta No se si vieron, pero un gran abrazo por chingarse Oye, no, déjenme preguntarles Señor, ¿suscríbete cuál es? Jorge, bienvenido Jorge Más seguro del monitor Fíjate Jorge, que yo vivo en la ciudad de México vivo muy cerquita de la terminal 3 del aeropuerto la que enamoró tu niño yo vivo muy cerquita de ahí No, pero un punto de vista de la casa de Colombia venían unos narcotraficantes de esos coches ahí en la Coreia de Petróleos y de repente uno voltea a decir, y dice en la mano de llanes collo gobernación Oye, le dice a general Murino venga, en carro que aterriza la reforma energética y el voy a revolucionar energéticamente con el pueblo oye, pero hay un amigo que está saltado ayer que lo vimos, señor que está ahí le dice ¿Su nombre es Tejabellito Blanco? ¿Eh? ¡Jabellito Blanco! ¡Jabellito Blanco! ¡A dónde está el rojito! ¡A dónde está el rojito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Señor, que tuvo aquí buenas noches ¿Saben que Murino iba para presidente? Bueno, presidente Pazarín nada más que llegó a la forma ya lo sé No, es que la política está carosísima, se los juro No sé si vieron el año pasado en la televisión comercial este ¡Nijo! ¡Nijo no puede! ¡No puede estudiar! ¡No tiene que comer! y se debe de trabajar aunque sea de Pagacito ¡Joder, su pinche madre! Digo, prefiero estar de Pagacito está como... me tengo tres años pensando que soy el presidente de México ¡No! No, es que el año pasado es un tablasísimo velo ¡Mira! A ver si podemos echar un poquito de luz al público.